Independientemente de la cantidad de contagios que hubo, claramente es otro momento de la pandemia, donde hemos aprendido muchas cosas, tenemos muchas lecciones aprendidas y eso nos lleva a que podamos realizar este tipo de actos y bueno, esperemos que cada día sean más libres y mejor también. Ministro, estamos hablando mucho del pase de pandemia a endemia, ¿qué cambiaría con respecto a los diferentes protocolos a seguir en materia sanitaria? En realidad, cuando todas las enfermedades respiratorias en algún momento, cuando inician son pandemia, está claramente al nadie tener los anticuerpos necesarios, para pasar a endemia es cuando se transforma en una enfermedad más, en una enfermedad común, ¿cómo le va, intendente? En una enfermedad respiratoria más, estamos cerca seguramente de eso, si hubiera sido más justa, más equitativa la distribución de las vacunas, seguramente lo hubiéramos logrado antes, no hubieran aparecido tantas variantes, lamentablemente la geopolítica se mete con las políticas sanitarias y pasan estas cosas. Pero bueno, claramente, esta nueva ola, creo que sumada al gran avance que ha tenido la campaña de vacunación, nos acerca mucho a ese tan ansiado cambio de denominación y que podamos recuperar parte de nuestra vida habitual. Cambia las cosas. Señor Intendente, la localidad de Puerto Madryn que ya está...